listo para ir a desayunar mi riser la verdad si tengo un poquito de hambre se nota este men este men no digo el celda el link ahí en mis pezones de fuego bueno si un poquito yo ya me peiné ya estoy listo enfoca enfoca eso es y nos vemos bueno gente pues acabamos de llegar a este parque emblemático de colima que se llama la piedra lisa nos trajeron a ver que encontramos de desayunar por acá y dice acá el buen hombre que nos trajo buena onda el tipo no saben cómo es buena onda este chavo él nos acaba de traer y dice que según dice la leyenda que si te partes la monja aquí te quedaste a vivir aquí para siempre entonces está muy bonita colima y todo pero yo si quiero regresar a mi casa dice que si te resbalas por azares del destino tienes que volver no dice que si te resbalas aquí significa que por azares del destino algún día tal vez no hoy tal vez no mañana tu vejez o cuando sea pero algún día terminarás aquí viviendo te enamores de la oye oye a partir de este momento cada vez que me tope alguien de colima le voy a preguntar oye y tú te resbalas de esto o naciste en colima no pues yo me resbalé me rompí la madre me levantó la azule y nací un amor miren el riser graba hacia arriba que porque no dice dice que no quiere que se le ve papada donde está tu manzana de verdad no existe de hecho aunque estuviera muy delgado no no soy de que se vea mucho yo quiero creer eso quiere creerlo el riser pero desgraciadamente durante toda su infancia y hasta ahorita no lo ha sabido y conocido y no lo sabrá hasta que no complete la dieta nombre pero ya la rompió ayer en kentucky así que valió que a kentucky tengo como dos veces que no hago ni madre ese volcán citó a esa es la piedra lisa pero que no son muchas piedras algún baboso vino y la quebró y si está chido o no pues no te pases no pues se quedó a colima ya se quedó en colima el río bien calientota mi riser o que a ver vamos a grabar el epsilon bien jorny a ver hazle como yo subete a ver si a ver si llegas porque crees que está tan porque crees que está tan brillante no te la partes se ve difícil pero ya una vez vas deslizando no hay pedo ya ves ya una vez ya vas deslizando ya no hay problema no pero la cosa es lo que dices es que hay que bajarse caminando no 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 resbalarse no ah si ah no entonces pues si te resbalaste es porque quisiste yo pensé que era por azares del destino me mintieron la moraleja de la historia es que si te resbalaste es porque quieres no por pende bueno yo por ir de pinche aborazado ah y de pende bueno ya veremos gente si algún día termino viviendo en colima ya saben porque fue a ver que procede por culpa de esto se vio mi rayito que dijo aviéntense ya se indignó bueno chavos estamos llegando para acá llegamos a los restaurantes a ver que encontramos de desayunar ahorita guarda la cámara porque luego te dicen joven aquí no se puede aquí no se puede joven bueno por cortesía aquí del señor Luis Miguel que nos recordó que teníamos que grabar la comida antes de comernos estuvieron a punto de no ver lo que voy a tragar me pedí una torta de lomo nada más que el bolillo está medio raro parece un sándwich gigante yo creía que los bolillos de aguascalientes eran que los bolillos de aguascalientes estaban raros pero pero no se nunca había visto uno de estos tu que te pediste risa yo me pedí unos tacos turpeños we estan ricos we estan ricos we esta bien esta bien tu pide al riser como lo averiguaron ayer con la como se llamaba la cosa asi los chavos esos el bate como lo averiguaron ayer que se compro el bate le gusta experimentar cosas nuevas al riser loco eh por eso el Luis Miguel se lo va a llevar en la noche con la azule con la azule la china serrano era la azule con el riser ay nos vamos a comer ya se nos andaba olvidando grabarles la comida pero calma no se toma fotos no se graba no televisa los va a demandar cuando salen su trabajo asi que vamos a comer hay que tragar ya de una vez yo ya tengo hambre bueno gente pues ya terminamos de desayunar de almorzar y el riser casi que hasta de comer pero ya estamos recargados para irnos a la riofest cerraron ahi ya se nos acabo ya se nos acabo la comida oiga una torta de lomo no ya se las acabo todas el joven de alla me dieron las gracias y cerraron ya adios asi que pues no nos queda de otra mas que irnos a la riofest ya nos resbalamos en la piedra ya almorzamos vamonos a la riofest donde? no se si alcanzan a escuchar eso gente eso ya estamos en la riofest bueno eso no esos son los gritos de aca el señor luis miguel que se le subió una araña a la cabeza jajaja pero una araña bebe we jajaja ooooooooh bueno si alcanzan a escuchar eso que no son los gritos de luis miguel aaaaaaaaaa ya estamos en la riofest yaa aqui esta el señor riser grabando tambien estamos vamos a la rio a la norte vamos a entrar van a ver las primeras tomas nosotros no hemos entrado todavia es la primera vez que vamos a ver todo ya acomodado arreglado el cap ahi esta el cap estas la gente del staff de la riofest esta la gente del staff de los riofest esta la america mamá Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.